En un ambiente de alegría y optimismo fueron abiertas las puertas del Jardín Infantil Los Niches, ubicados en la Villa El Castillo de dicha localidad y que durante la jornada de este miércoles recibió a sus primeros usuarios, niños y niñas entre 0 y 4 años de edad, quienes en su primer día llegaron en compañía de sus padres. Al momento del inicio de su funcionamiento, los pequeños fueron recibidos por el alcalde de la comuna, Javier Muñoz Riquelme, quien fue acompañado por el director regional de la Junji, Adolfo Martínez, por la gobernadora provincial Macarena Pons, así también por dirigentes vecinales del sector de Los Niches y por el personal del nuevo jardín encabezado por la directora Ana María Aranda. En la oportunidad, el director regional de Junji, Adolfo Martínez, junto con dar la bienvenida a los niños y sus padres, manifestó su alegría por el importante momento vivido. Era muy anhelado por nosotros, pero en especial por la comunidad de Los Niches y de este sector, que es el jardín de Los Niches. Agradecemos también de que hoy nos haya acompañado la máxima autoría de la comuna de Curicó, el alcalde, don Javier Muñoz, y a la gobernadora, a la señora Macarena Pons, porque la verdad es que este es un hito súper importante para nosotros. Quiero agradecer también a la Junta de Vecinos del sector que nos vinieron a acompañar y a los padres que depositaron la confianza en nuestro jardín. Así también la presidenta de la Junta de Vecinos, Villa El Castillo, Claudia Cruzat, destacó la importancia de la concreción del proyecto, el que vendrá a beneficiar a toda la comunidad y que por años fue una gran necesidad de los vecinos. Considero que es una muy buena oportunidad para nuestra comunidad, para los papás de nuestros niños, y es una necesidad muy requerente. La necesitábamos mucho y agradecemos que hoy día la autoridad ya ponga en práctica esto, porque una cosa es la construcción y otra cosa es iniciar un nuevo jardín acá en nuestro sector. Quiero agregar que gracias también a los dirigentes que en primera instancia estuvieron como grupo habitacional, haciendo esta propuesta de jardín, y posteriormente seguimos la dirigencia de la Junta de Vecinos, se pudo lograr esto, porque la autoridad pudo escuchar la necesidad de nuestra comunidad. Por su parte, la apoderada Camila Arzola valoró la iniciativa y el empuje por parte de quienes un día tuvieron la visión de contar con un jardín infantil en el lugar, resaltando de manera muy especial los estándares de calidad del inmueble, como así de quienes tendrán la misión de entregar educación a los niños que allí son cobijados. Agradecer porque el jardín, a pesar de ser un jardín junji o integra cualquiera de las dos, es un jardín que tiene altos niveles de calidad, se nota la seguridad, tiene buenas vías de evacuación, calefacción, nada que decir. Súper bueno, contenta, porque se nota de que las autoridades y las entidades competentes están preocupados de entregarle a los niños desde el inicio una buena educación. De la misma forma, Ana María Aranda, directora del nuevo jardín infantil, calificó el inicio de las actividades como el comienzo de un largo viaje. Este es un momento muy importante, ya que damos inicio a un largo viaje de este jardín y como encargada del jardín tenemos la visión de buscar un nombre, de buscar el sello, y eso quedará por siempre para los niños futuros que vengan y las familias futuras que vengan. Así que este momento es único y donde todos acá estamos realizando lo que es el primer día, que es como el más difícil, el más complejo, donde los niños, cierto, vienen a su casa nueva, una infraestructura nueva, con tías nuevas, donde hoy día es el comienzo, como decía, de este gran viaje y esperemos que sea a lo largo del tiempo un año muy, muy productivo. Para el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, el inicio del funcionamiento del nuevo jardín infantil reviste una especial importancia, ya que vendrá a contribuir a que los niños tengan un lugar de excelencia en el comienzo de sus aprendizajes y a su vez, los padres podrán sentirse muy seguros pudiendo llevar a cabo sus procesos laborales en forma absolutamente normal. La verdad que ha llegado un momento muy esperado por la comunidad de aquí, del sector de los niches, la Villa del Castillo y los alrededores, los entornos, porque este es un jardín que ya llevaba mucho tiempo, cierto, tanto en construcción o en implementación y hoy día abrió sus puertas, cierto, recibió ya cerca de 44 de los 48 niños que puede albergar, hay muy pocos cupos, cierto, en una de las, de la sala, pero lo importante es que ya partió, que los papitos ya están con los niños, cierto, acá en el jardín, hay muchos papitos que ya se han retirado incluso porque los niños se han adaptado rápidamente, hay todo un periodo de adaptación y la verdad es que este es un jardín tremendamente importante porque viene a contribuir en varios sentidos, por un lado lo que es, le da nuevas oportunidades a los niños, porque la formación e incentivarlos desde muy pequeños, cierto, no es lo mismo que cuando lo hacen ya un poquito más grande, por lo tanto le da más oportunidades y segundo también le da posibilidad a los papás de que se pueda insertar de buena forma al mundo laboral y también contribuir al presupuesto familiar, por lo tanto tiene un doble significado para las familias. El nuevo jardín infantil demandó una inversión de 497 millones y consta de una construcción de 500 metros sobre un terreno de 1000 metros cuadrados, su capacidad es de 48 niños entre 0 y 4 años, 20 de sala cuna y 28 del nivel medio.